El preso político Max Cruz es originario de la isla de Ometepe, en Rivas. Fue capturado ilegalmente junto a su esposa Marvy Salazar el 8 de octubre del año pasado. Durante su captura, la policía detonó bombas de contacto y rafagueó su vivienda. Él y su esposa resultaron heridos y camino a la estación policial de Altagracia. Los oficiales continuaron golpeándolo hasta fracturarle la pierna derecha. Su hermano José Cruz se suicidó por la persecución orteguista. Tras cinco meses en prisión, Max Cruz junto a su esposa fueron escarcelados a mediados de marzo. Magno Salazar nos cuenta su historia. El 8 de octubre de 2018, Max Cruz, originario de la isla de Ometepe, recibió tres impactos de bala en su cuerpo. Los disparos fueron realizados por la Policía Nacional. Cuando yo me levanté en eso, me di cuenta que las pastrullas estaban invadiendo las calles y mi casa. Entraron de una manera muy violenta, ¿verdad? Dispararon dos bombas de contacto. No hubo una manera, digamos, de conversación, el por qué se debían las cosas, ¿verdad? Luego miré que comenzaron los disparos y a continuación sentí que me pegaron, digamos, en el pecho. Me miré y estaba yendo de sangre. Miré que tenía otro disparo. Entonces yo inmediatamente pensé, me van a matar y vinieron a matarme. Miré que a mis hijos también le tiraron otro disparo hacia los pies. Miré que a mi esposa le dispararon otro de frente también. Afortunadamente solamente fueron charnelles por la protección de las casas. Me golpearon, me patearon, ¿verdad? Me volaron, se me montaron encima y me enchacharon. Después que me enchacharon, me sacaron de arrastra, ¿verdad? De mi casa, ¿verdad? Y me sacaron a la calle. Luego miré que a mi esposa también estaba con pequeñas gotas de sangre porque también me habían disparado y le habían agarrado charneles. Y miré que también me enchacharon y la sacaron y comenzaron a tratarla mal, digamos, con palabras humillantes y docenas, ¿verdad? Igualmente que a mí. En la tina de la camioneta, los oficiales patearon su pierna derecha hasta provocarle varias fracturas. Max fue atendido en la isla, pero continuó siendo maltratado hasta llegar al chipote. Recuerdo que se burlaron de mí diciendo a este hijo de P, ¿a dónde está la gente que lo iba a venir a salvar? Él creía que lo iban a venir a salvar. Nos llevaron y nos montaron en Moyo Galpan, en el ferry, ¿verdad? Luego llegamos a San Jorge, nos dirigimos a lo que es la policía, arriba, y después a mí me llevaron a un lugar allí y estaban unos policías armados y manipulaban el arma y decía, ¿a quién no quiere matar? Déjenmelo a mí. El otro decía, déjenmelo a mí, este viejo hijo de la tal, yo me lo voy a ganar. Pero la verdad que yo sabía que era una tortura psicológica porque no era tan fácil, ya un hombre como yo, pues no lo van a intimidar muy fácil. Cuando llegamos al chipote, llegamos, me acuerdo, tipo seis y media de la tarde. Ahí nos tuvieron, era bastante difícil para mí porque no habíamos comido, no habíamos bebido agua, no habíamos ido a los servicios necesarios, a los servicios higiénicos. Era bastante fatal, había perdido sangre. Yo sentí que como que me estaba desmayando, como que, y yo me acuerdo que la oficial me dijo, ¿se siente mal? Entonces yo le dije, solo le me anía la cabeza que así. Entonces ella recorrió donde el jefe, y el jefe llegó, me insultó, me trató mal, y le dijo, llévense a ese hijo de P, pero si es mentira, si es pura pantalla, me lo traen inmediatamente y me lo llevan a la cárcel de mayor seguridad. Max fue trasladado primero al hospital Manolo Morales y luego remitido a Lenín Fonseca. Estuvo 55 días internado y regresó al chipote el 30 de diciembre. ¿Cuál fue la condición y el trato que usted tuvo en ese penal? El más trato en atención médica fue lo más mal que se pudo, porque como ellos todos lo hacen a través de órdenes, digamos, no le dan tiempo a uno para nada. Era un lugar que solamente uno podía estar, digamos, en ropa interior, ¿verdad? En el suelo, y las necesidades fisiológicas eran bastante complicadas, digamos, mucho zancudo, y a la hora que ellos eran los que le daban el tratamiento, pero como ellos me decían, ¿qué le voy a dar? No sabían ni ellos mismos. Ellos dicen que había un doctor ahí, pero la verdad que no había un tratamiento adecuado. Eso es algo de que definitivamente solo para hacer aparentar, pero a mí nunca me llevaron ahí. El 18 me llevan a Lenín y ese mismo día me trasladan a mí, a la modelo. ¿Cómo fueron las condiciones y el trato en la modelo? No recibí ni en el chipote ni en la modelo el tratamiento adecuado. Hay veces no se nos entregaban los tratamientos. Ellos ahí cuando lo llevan solamente hidroprofeno y cosas sencillas, porque para mi caso no tenía que ver nada, porque era algo más especial. Y en algunos momentos ellos no dejaban entrar algunos medicamentos, y cuando lo dejaban entrar, hay veces lo daban hasta cuando a ellos se les antojaba. Me di cuenta de que ahí, estando enfermo, no hay permiso para nada ni para nadie. Por muy duro, porque no solo yo estábamos, había montones de gente enferma con diferentes, y causados por ellos mismos. ¿Cómo fue la relación que tuvo usted con los demás presos políticos? Me gané, digamos, ese cariño de todos ellos, esa valentía que siempre me ha acompañado, pues, ellos siempre la admiraron, y ellos estaban desesperados porque me atendieran, porque ellos más que nadie sabían mis dolores, sabían mis angustias, mis tristezas, y nadie más que ellos se compadecían. Y en momentos de que no había, digamos, medicamentos, pues, todos ellos hacían lo posible por buscar, y quién tiene, y quién tiene, porque a los que lograban, pues, y los que más me podían ayudar. ¿Cómo fue la salida de la modelo? Tal vez nos puede relatar lo que sucedió hace día. El día 15 de marzo, llegaron a hablarme tipo 3 de la mañana, y nadie sabía nada que iba a pasar, por ende me encontraba dormido, pues, cuando mis compañeros me levantaron, Don Max, Don Max, Don Max, ¿qué pasó? Buscan, buscan. Entonces, yo fui, estaban los representantes, digamos, ahí, y me dijeron que iba a salir. Entonces, yo le dije que para qué, o en qué condiciones. Entonces, yo le pregunté que si iba libre, y ellos me dijeron de que no me querían contestar. Mis compañeros estaban muy alegres, estaban, a pesar de que ellos no eran los que salían, y yo era el primero, era una de las cosas número uno que ellos pedían, pues, digamos, que me sacaran a mí por mi estado de salud. Me montaron y me retuvieron mucho tiempo ahí. Después pude ver de que agarró la partida sobre la carretera. Miré de que estaban llegando al centro penitenciario de La Esperanza, se metieron y no me dijeron nada a mí. Luego se parquearon, ni yo pregunté nada, pero me imaginaba algunas cosas. El 15 de marzo, Max fue excarcelado junto a su esposa Marvy Salazar. Ella estuvo detenida cinco meses en El Chipote y luego en La Esperanza. ¿Cómo fue el recibimiento de sus familiares y sus amigos en la isla? La alegría de mi familia, la alegría de la isla de Ometepe entero a nivel nacional e internacional, porque ese día me llamaban de todas partes, de Costa Rica, de Europa, de Estados Unidos, mucha gente que me estaba siguiendo, mi situación, por las redes, y amistades, compañeros, digamos, que estudiaron conmigo, compañeros de trabajo aquí en Managua, me llamaban y me decían llorando, me parece que es mentira, me parece que es incierto, si no te estuviera viendo, digamos, aquí en la llamada, video llamada. Unos días antes de su captura en la isla, su hermano le dijo que lo admiraba por la valentía que usted tenía. Durante el tiempo en que usted está en La Modelo, su hermano se suicidó. ¿Cómo ha impactado esto en su vida? Yo me doy cuenta por medio de mi abogado, me dijo que tenía dos noticias, una buena y una mala. No sé, cualquiera es que te diga, cualquiera, pero nunca pensé que ya iba a ser, digamos, una noticia de esa envergadura. Yo pensé que tenía otra acusación, que me iban a dar más años de condena, pero cuando él me dice, me golpeó fuertemente. Me golpeó fuertemente porque después de ser mi hermano, también estuvimos juntos en esta lucha cívica, por Nicaragua, por las futuras generaciones, por nuestros hijos, por nuestra familia. Y definitivamente yo estoy denunciando y responsabilizando de la muerte de mi hermano al señor Ortega, a la dictadura del señor Ortega y a sus colegas. Además del problema que tiene en su pierna derecha, ¿qué otras secuelas ha tenido a raíz de su salida de prisión? ¿Secuelas personales, digamos, tal vez no? Pero otras cosas, como sí, siempre ha habido asedio, siempre ha habido persecución. Por ejemplo, el día que veníamos, nos estaban grabando en el vehículo que yo venía y siempre, digamos, la policía está pasando por mi casa, digamos, con las luces, hace que se para, ¿verdad? Y tal vez a mí no ya, porque definitivamente me han hecho más fuerte, pues me he acostumbrado a esa relación. Pero en el caso de mis hijos menores, pues sí, tienen mucha secuela, digamos, porque ellos están pendientes, a veces no duermen, al comienzo no querían dormir solitos en su cuarto, teníamos que compartir cama, digamos, cuarto, perdón, para poder un poco que ellos se sintieran en confianza, digamos. ¿Qué le han dicho los doctores sobre el estado de su pierna, de su rodilla? Es un proceso, dice, daba la situación de que he vivido, pues es un proceso que quizás puede dilatar, qué sé yo, nueve meses, doce meses, dieciocho meses, de acuerdo, digamos, cómo vaya respondiendo todo. Ahorita estamos por muy buen camino, solamente vamos a caer a terapia y a un nuevo medicamento, digamos. Usted mencionaba que los presos políticos deberían de estar libres. La mayoría ha salido por el régimen de convivencia familiar. ¿Cree usted de que esta medida es buena para los presos políticos o no? En ningún momento esta medida es buena. No podemos aceptar esa forma que ellos han querido, digamos, ofrecernos a nosotros, porque cómo va a ser si yo tengo que venir a firmar aquí a Managua, digamos, y si a ellos se les ocurre parar el bujo, parar y bajarme y me detienen y me echan preso. Y si ellos quieren, me pueden acusar de lo que ellos quieren y me mandan preso y ya no voy a entrar, digamos, como un reo político, sino como un reo común y pueden abrirme cualquier causa que ellos quieren, porque ellos tienen el control de todo, Nicaragua en lo que es cárcel, en lo que es los juzgados, en lo que todo está de su lado. Si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, ¿volvería a protestar contra el régimen de Daniel Ortega? Por el bien de Nicaragua, por el bien de las futuras generaciones, por el bien de mis hijos, de sus hijos y de los hijos de todos los nicaragüenses, las veces que sean necesarias, estaría pensando y actuando de esta manera. Porque definitivamente, aquí, cuando vos aprendes a convivir, es como las enfermedades que se hacen más resistentes. Y la verdad es que cada día estamos conscientes de nuestros derechos, de los compromisos que él ha hecho y prácticamente él lo que hace es solamente burlarse. ¡Gracias!